En El Salvador, las autoridades han evacuado a unos mil pobladores y han ordenado la suspensión de clases en la zona del volcán Chaparras Tique, ante la amenaza de una nueva erupción. La Dirección de Protección Civil y las alcaldías de los municipios del departamento de San Miguel, aledaños al volcán, habilitaron dos refugios para albergar a los evacuados, cuya salida del lugar comenzó el lunes. La actividad se ha intensificado desde el pasado fin de semana.